Hola Planetarios, el delantero Cristiano Ronaldo apareció en el entrenamiento de la selección portuguesa el lunes por la mañana con un ojo morado y un corte en la cara. Las lesiones son el resultado de la ruptura del jugador del Manchester United con el portero de la República Checa el pasado sábado durante el partido de la Liga de Naciones que ganó Portugal por 4-0. El portugués tuvo que ser atendido fuera del campo para contener la hemorragia nasal y el corte que sufrió. Portugal afrontará un duelo decisivo contra España en el estadio municipal de Braga, el que gane se clasificará para la siguiente ronda de la Liga de Naciones. Portugal lidera el grupo 2 con 10 puntos mientras que España tiene 8, un empate le dará el pase. ¡Suscríbete al canal!